Prisioneras en El Salvador siguen los pasos de la tregua entre pandilleros y entregan sus armas voluntariamente. Melidara Aníbal nos explica qué exigen a cambio. Habían machetes, corvos, punzones y todo tipo de armas artesanales a manos de los reos del Centro Penal de San Vicente en el oriente de El Salvador. Toda la población interna ha tomado a bien, entregar cosas ilícitas que prácticamente no traen más que violencias. Los reclusos decidieron entregarlas de forma voluntaria sin necesidad de una requisa. Ellos pertenecen a la población común, es decir, que no son pandilleros. Realmente nosotros necesitamos estar en un sector abierto para poder incorporar a programas o a talleres. Las autoridades penitenciarias, por su parte, recibieron con agrado la acción de los reclusos. Esperamos que eso sea realmente un acto de buena fe, que no sea solo algo de apariencia. Y es que de todos es sabido que en las cárceles de pandilleros, gracias a la tregua, ahora se les permite televisores con cable, más visita íntima, menos maltrato a los familiares y hasta pueden pedir comida a domicilio. Pero sobre todo, se les da una mejor atención a sus enfermos. Ahora, los reos comunes quieren que se les tome en cuenta. Y es que la sobrepoblación de las cárceles es un problema en aumento. En todo el país hay detenidas 26 mil personas, 3 mil de ellas en bartolinas policiales, y las instalaciones han rebasado su capacidad en un 300%. El problema es tan grave que hasta la Organización de Estados Americanos, OEA, anunció la creación de una comisión humanitaria para intentar mejorar las condiciones dentro de las prisiones en este país centroamericano. En San Salvador, El Salvador, Melida Araniva, Noticiero Estrella TV.